Mi soñaba cosas que como muy reales ahora, años y años, y que puedo decir que he visto todos sus vlogs. El vlog de hoy, vlog más día 4, el día de Crunchy. Las normas ahora son súper confusas. Buenos días, churris, o no tan buenos, bienvenidos a vlog más día 4. Vaya nochecita hemos pasado. Sobre todo Crunchy, pero por consecuencia, pues nosotros y sobre todo yo y mis ojeras, las veis, ¿verdad? Hoy he dormido 3 horas, 4 igual. No más de 4. Crunchy, a las 2 de la... bueno, nos fuimos a dormir pronto, me dormí pronto, estaba súper contenta. Nos dormimos como a las 11 y media. Y a las 2 y cuarto de la mañana, me despierto con el ruido de Crunchy cuando está a punto de vomitar. Crunchy, papi, come, look, come. Y me despierto y veo que ha vomitado 3 veces y está vomitando una cuarta vez. Todo esto aquí en la moqueta. Menos mal que la queremos quitar. Ahora se encuentra mejor, parece. Total, que nada, limpie el vómito y todo eso y estaba aquí sentada con él y aún así seguía queriendo vomitar. Pero ya no tenía nada en el estómago. Y así pues estuvo hasta las... Hasta las 4 y pico. Hasta las 4 y pico estaba cada ratito haciendo ese ruido como que iba a vomitar, pero ya no tenía nada en el estómago. Entonces no salía nada. Así que nada, ya creo que como a las 5... Creo que fue como a las 5 y pico creo que ya me dormí. Pero ha sido un sueño como muy raro. ¿Sabéis? Como que parecía que estaba despierta, pero en realidad luego me despertaba y decía... Uy, no, estaba dormida. Es muy raro. Y luego ya pues ha sonado el despertador. A las 7, yuju. Fra se ha levantado porque hoy le tocaba ir a la oficina y yo me he quedado durmiendo, o medio durmiendo otra vez. Ha sido otra vez esa sensación como de... No sé, se llama duermedela, ¿no? O algo así. Como medio dormida, pero soñaba cosas que como muy reales ahora, como yo en la cama hablando con Fra. Oye, hoy en la oficina no sé qué, ¿sabes? No sé, como muy raro. Y luego me despertaba y yo... Ay, pero te he dicho esto y él... No. Y yo... Ah, vale, qué raro. Muy raro, churris. Menuda nochecita... Menuda nochecita. Y solo podía pensar... Ah, ah, ah. No. Solo podía pensar que cuando tengas hijos... Porque Fra se ha conseguido dormir. O sea, hemos cerrado los dos en volvamos a dormir otra vez, ¿no? Pero yo me quedaba... ¡Ah, crunchy! Crunchy, crunchy, no, baby, no. Está oliendo las manchas estas que ha hecho él del vómito, pero que tienen el producto. Y no quiero que el producto le siente mal. Bueno, aunque Fra ha tardado en dormirse otra vez como yo, pero no ha tardado tanto como yo. Fra, a la hora... A la hora y media o así, ya estaba durmiendo. Otra vez, yo creo que no ha dormido del todo bien porque yo estaba despierta muchas horas y le oía moverse como si estuviese despierto. Lo sabéis. Entonces, creo que tampoco ha dormido muy bien. Pero solo podía pensar que cuando tengas hijos... Esto solo es peor. Yo no me podía dormir porque estaba preocupada por Crunchy. De hecho, llamé al veterinario 24 horas y me dijeron, no, no te preocupes, no lo tienes que traer aún. Monitorízale por la noche a ver qué tal va. Y si por la mañana sigue queriendo vomitar y está fatal o no come o tiene bajo ánimo, que claramente no lo tiene, lo traes al veterinario otra vez. Y no, entonces yo estaba tan preocupada por él que no me podía dormir. Solo pensaba que cuando tengas hijos esto es el triple de intenso y peor. Y solo pensaba en todas estas noches que yo estaba mala vomitando de pequeña o mala del oído o mala con fiebre o lo que sea. Y mis padres estaban ahí los dos despiertos conmigo y yo les daba la noche, ¿sabéis? Solo pensaba en eso. ¿Veis? Chicos, 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 good boy. ¿Veis? Cuando le digo chicos, que son cosquillitas, se pone así para que le dé chicos. En fin, esperemos que hoy se encuentre un poco mejor. Ahora le voy a sacar a ver si... A ver si... Al volver quiere comer algo. Así que nada, quería empezar el vlog y contaros nuestro drama de esta noche. Y pelo casi seco. No me lo he secado del todo, nunca me lo he secado del todo. Pero nada, me quito la humedad, por lo menos. Lo estoy contando los días para ir a la peluquería. Creo que 2020 ha sido el año que peor he tenido el pelo. Bueno, no, puedo pensar otro año en el que estaba un peor, pero... De los años, ¿qué peor? Lo primero es lo primero. ¡Yeey! ¿Qué os iba a decir? Ah, quería salir hoy a correr. Hoy quería salir a correr, pero obviamente no he salido. ¡Movil! He visto un vlog más de OK Baby. Bueno, vlog más. Sí, es este. Porque voy atrasada con sus vlogs y están subiendo ahora todos los días. Es uno de los pocos canales de YouTube que sigo desde hace años, años y años. Y que puedo decir que he visto todos sus vlogs. Menos mal que el vlog que me tocaba hoy era corto, era de 9 minutos con 49 segundos. Porque no me quería poner muchísimo rato aquí a estar viendo cosas, ¿sabéis? Porque todavía tengo cosas que hacer y esta tarde he quedado con Dennis. Y vamos a ir a tomar algo. Bueno, esta tarde, sí, sobre las 6. Vamos a ir a tomar algo. Y podemos porque yo soy el support bubble de Dennis. Entonces con ella sí que podemos quedar dentro de sitios. ¿Sabéis cómo ir a tomar algo en un bar o restaurante? De hecho, vamos a un restaurante a tomar algo dentro del sitio. Pero como seguimos con... No estamos de lockdown, pero estamos en tier 2. Que es un poco... Tampoco es que sea mucho mejor, la verdad. Pero bueno. Por eso. Ahora he ido a los restaurantes, tiendas y eso. Churis, no me separo de Crunchy. Crunchy, me tengo que subir, pero es que no... Supuestamente ya está bien, porque tiene energía y ha estado corriendo por la cocina y eso. Pero es que mirad, le está ahí. Claro, está muerto de sueño porque ha estado toda la noche despierto. Es como que quiero abrazarle y tenerle cerca a mí a todo el rato. Me estresa mucho que no puedan hablar y no nos puedan decir. Me encuentro bien o me encuentro mal, me duele la barriga o no sé. Le voy a hacer un café que hoy es ultra necesario. Madre mía. Y nueva lavadora tendida, que son los trapos que usamos para limpiar. Y ahora voy a meter en la lavadora la cama de Crunchy, porque también tuvo telita anoche. Estamos ya aquí arriba y se ha subido detrás mía directamente sin pensárselo. Pero se ha quedado ahí dormidito, acurrucado en su manta. Tiene que estar agotado de toda la noche despierto. Y él no puede beber café, como yo. No sé, estoy un poco como, no triste, pero estoy como más baja de moral por él, porque me da mucha pena. El vlog de hoy, vlog más día 4, el día de Crunchy. Tengo todo lo que tenía de trabajo, de una campaña para hoy hecho, mandado. Y el vlog más editado, que se está guardando ahora, ya es de noche, como veis. No sé, son las 5, van a ser las 5. Son las 5 menos cuarto. Y no me ha dado tiempo a comer aún, pero no pasa nada, porque les había una tarde hoy. He bajado a la cocina corriendo y me he tomado las sobras del relleno de los pimientos rojos que hice ayer. Que quedaba la quinoa con los garbanzos y toda esa mezcla. Quedaba un cuenquito. Y me he tomado eso corriendo y me he dado cuenta que estaba grabando. Pero es que he bajado en plan comiéndomelo súper rápido, porque me tengo que ir dentro de poco. Para quedar con Dennis. Y ahora me estoy haciendo una tostada con aguacate. No voy a comer tampoco mucho, porque ya me he tomado el relleno este. Y ahora voy a ver a Dennis. Entonces ahí vamos a picar cookies o brownie o lo que sea. No es lo más sano del mundo lo que estoy haciendo hoy, pero esto no es lo que normalmente suelo hacer, obviamente. Suelo comer algo un poco más consistente. Pero estos días están siendo de locos. Y quiero ver a Dennis. No quiero estar todo el día tampoco metida en casa y antisocial cuando acabamos de terminar un lockdown. Así que, un vlog más hecho. Ahora lo voy a poner a subir. Y me puedo ir tranquila. Me he hecho una segunda tostada al final. Acabo de terminar súper bien. Justo a tiempo, además. Uh, perdón. Acabo de terminar y justo a tiempo. De la hora a la que me tengo que ir. Así que, perfecto. Voy a coger un abrigo bien calentito porque hace un frío brutal. O sea, no puedo ni hablar. Y un gorro y nos vamos. He llegado al sitio, pero he llegado pronto. Hemos quedado en... Hemos quedado en Fulham. Y Dennis ha elegido el sitio. Ay, esperad. Pues eso, Dennis ha elegido el sitio. Lo bueno es que ha elegido un sitio que nos gusta un montón, pero que crunchy puede entrar. Así que, genial. Y lo mejor de todo es que ha elegido un sitio con jardín. Así que nos podemos sentar fuera y estamos muchísimo más tranquilas en cuanto al tema virus. Porque en sitios, o sea, en terrazas y fuera nos podemos mezclar con otras casas, otros households. Así que mejor. Aunque Dennis es mi... Yo soy su burbuja de soporte, pero aún así nos sentimos como más cómodas. Churis hace un montón. Hace muchísimo que no vengo por esta zona de Fulham. Tengo que estar siguiendo un mapa. Es que no vengo por aquí desde... Diría que desde verano, ¿eh? Que Isabela y yo veníamos un montón aquí. Hay unas casas por aquí que son... ¡Guau! Parece nota en él. Ya os digo, que la gente yo creo que está haciendo lo que quiere. Porque había una casa ahí que estaba llena de globos como para una fiesta. ¡Ay! ¡Qué bonitas! Pero vamos, que también os digo que es que las normas ahora, después del lockdown, son un poco liosas. Así que no me extrañaría nada que hubiese gente que esté confundida. Porque es que yo también me confundo un poco a veces ahora con las nuevas normas. ¡Uh! Aquí estamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Hemos pedido vino. Yo he pedido blanco. Mirad cómo lo llenan. Porque es el happy hour. Y... Y... Deniz ha pedido rojo. Y tienen estos chismes para estar calentitos. ¡Vamos! ¡Vamos! Churris. Estoy en casa. Fra y yo hemos llegado a la vez. Esta Fra. Hemos pedido hamburguesas. Porque hemos tomado cosas de picar. No, sino que hemos pedido como plato. Un plato principal como para picar. Porque aquí en UK si quedas no puedes beber solo alcohol. Sino que tienes que pedir comida por lo visto. Nos lo han dicho los del restaurante. Pero esto ya lo había oído en las noticias. Había bastante charla en cuanto a esto. Con las nuevas normas. Ya os he dicho antes de llegar. Que las normas ahora son súper confusas. Total que hemos pedido un par de cosas así entrantes. Y luego... Pero eran las 6. Y ahora son las 10. Y hemos llegado a casa. Y estamos los dos muertos de hambre. Así que hemos pedido hamburguesas veganas. Con el pan de remolacha. Que no puedo ni hablar. Y... Y Crunchy se encuentra muchísimo mejor. Y como estamos tan cansados. Y hemos bebido vino y tal. Hemos puesto friends. Porque es fácil de ver. Porque vamos a poner Harry Potter. Pero tienes que estar centrado al final. Es como que pasan muchas cosas. Pero friends es como muy fácil. Te ríes y tal. Así que vamos a ver eso. Mientras comemos las hamburguesas. Y ya está. La noche está hecha. Churris. Nos hemos comido la hamburguesa. Y es tan buena. Pero es que ya nos vamos a dormir. Que estamos agotados. Mañana toca día de limpieza. De la casa. Mañana o domingo. O unos dos días. Un poquito cada día. ¡Hey! Baby. ¿Puedes poner la luz? Me pongo el cilio. ¿Qué? Me pongo el cilio. No, es un baby. Mirad que ha subido el primero. No. 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 No se encuentra muy bien. Ya. Os doy ya las buenas noches. Churris. Nos vamos a dormir. Mañana tenemos planes. A ver si al final los cumplimos. Pero inicialmente tenemos planes Y El vlog más de hoy ha sido un poquito más corto El vlog más sería 4 Pero Mañana hay más Y más interesante probablemente Y mejor Buenas noches churris